¿Qué cosas tan tristes que tiene la vida? La plata no alcanza ni pa' la comida. Sin lugar a dudas, en estos momentos uno de los problemas más complejos para los tres órdenes de gobierno es el problema económico, y más focalizado, se dan en tema del desempleo. Durante bastante tiempo se ha visto y escuchado que los políticos, en sus ofertas de campaña, ofrecen la creación de empleos a cambio del voto, por eso hoy los políticos tienen este desafío. Esta semana el Inegi presentó los resultados de la evolución del desempleo en el país y prendieron focos rojos, ya que actualmente 2.500.000 personas en México están desempleadas. Bueno, yo creo que son cifras reales y son cifras muy dramáticas, probablemente veamos todavía que se puedan agravar un poco más en el futuro, pero debemos apostarle al trabajo, a la unidad, ya que cerremos filas en torno a una propuesta de trabajo que debe salir de una coordinación total de los tres niveles de gobierno, de empresarios y de sociedad. Yo creo que los empresarios, la sociedad, los trabajadores, nos estamos apretando el cinturón para tratar de mantener la planta laboral y de mantener a las empresas laborando para que sea menos grave esta situación, y que los gobiernos, los tres niveles de gobierno cumplan con su parte. Yo creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar en los programas que han anunciado los tres niveles de gobierno, y yo creo que es hora, es hora de que se pongan todavía más las pilas y que realmente esos programas bajen y fluyan con la velocidad que requiere el momento que estamos viviendo. La cifra del INEGI se maneja en el entorno nacional, pero en Durango la magnitud del problema se calcula en 6.000 personas desocupadas, por ello los empresarios están temerosos, y es que desde la percepción de este sector la crisis aún no toca a fondo, y por ende el desempleo tampoco. De esta manera el panorama pinta desolador para los mexicanos, ya que entre despidos, alza de precios en productos y servicios, falta de definición y una salida eficaz, además de la indecisión de las autoridades para sortear este problema, lo único que queda esperar es que lo peor de la crisis no se lleve lo que aún queda para no haberlo perdido todo.